Seguimos, seguimos La estamos pasando genial, la verdad Ahora les leo un par de mensajes Porque ya uno decía, por ejemplo, que se acababa Mira, Negro Lima dice Me acabo de enterar de este programón Cómo no avisaron que estaba este programa con altísimos invitados Abrazo grande Bueno, llega un poco tarde Después lo subimos a Spotify también, ¿no? Lo subimos a Spotify también ¿A altísimos invitados? ¿Cuándo? A nivel de altura, ninguno de los tres Pero se ve que le gustó De alto nivel De alto nivel Nahuelón, que es un fiel amigo de la casa Nos dice, buen día Mesasa, qué lindos que son Plato favorito para Masterchef Vacío al horno con papas Bueno, suena tentador, ¿eh? No te va a dar mucho el tiempo, igual Una horita Es una hora real Una hora Sí, sí Nahuelón, buen dato el que te da Fonsi, ¿eh? No sé, Sofía, decime vos Tajo telli Si la parte es finita, sí Tenés que estar muy canchero, ¿no? Muy canchero Sí, el horno es como complejo Sí Patatas, a mí me tendría que un patatas también ¿Patatas sí? Le subimos patatas Por ahí le da Eh, Tomás Soy de Montegrande ¿Somos vecinos, te preguntan? Sí, claro Sí, claro, te afirma Tomás No vamos a dar la dirección de Fonsi Pero son vecinos Y no, se refiere a drogué Claro, creo que sí Porque es nacido y criado una drogué El pie vuelve al barrio A ver, los que dicen que no Ah Vuelve al barrio Eh, nos dice Vi, con B corta No sé si será Vi de Virginia Vi de Vicky Bueno, Vi Yo hago gnocchi con cualquier verdura que exista Y de todos los colores posibles Me gusta Qué bien que maneje todas las texturas Claro, porque Sí, un remolacha Calabaza Te dan todos los De calamar Me cae bien Negro Les cuento que hoy Tal vez a otros les alegra un poco el día Más el día de ustedes dos A ver si sirve El que nos manda comida que está llegando ahora Se llama Saigon Ok Es muy, muy rico Se van a poder, si quieren, llevar un plato puesto a su casa O donde vayan ahora Se pueden llevar cada uno un plato Es un sí A partir de este mes Todos los 17 de cada mes Se festeja el día del Bolulak Así que es el plato estrella de la casa Ahora tiene su día especial y lo celebra con un 25% de descuento Promo disponible para sus tres sucursales Las tres de Saigon Durante todo el día para comer en el salón Para el Iberi o Takeaway Saigon Noodle Bar En Instagram Arroba Saigon Noodle Bar Es muy rico Así que hoy Tom y Sophie se eligen un plato Excelente Y se lo llevan puesto como regalo de la casa Qué hermoso No hay ningún problema Y el último aviso para nuestros oyentes Que está bueno Saber Es que les recordamos que Las chicas de Tata Las que están antes Galia y Jessy Que están de 8 a 10 Y nosotros Bueno ahora yo Hoy con amigos invitados Y así esta semana seguiremos Va a seguir la programación de Congo Todo el año La idea es después armar una mesa estable Pero que nos banquen Del otro lado Que nuestra idea es regalarle programones todos los días ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va viejo? Yo en el de hoy La estoy pasando genial Porque no termino Así que Les recordaremos Y les daremos novedades Pero sigan prendidos Me quedo con De 8 a 10 como de 10 a 12 Sí Con lo de la mesa estable Mesa estable Ah Lindo nombre Mesa estable Es una afirmación Un aplauso Perdón Es una lucidez Es que me desperté a las 5 Claro Estás despierto hace mucho En un rato va a cenar Toma Fonsi Mesa estable Guardémoslo para nombre fijo del programa Me encanta Se puede jugar mucho con la artística ahí Van a tener que volver Van a tener que volver otro día Perdón Me es mi mente creativa Está así sin filtro Está volando Fonsi No quiero pa' cara Sofí Pachano No, no Por favor Tengo un mini Para que no se vayan mal Tengo una mini encuesta Pero es de cómo Les va a gustar Miren Pasamos a esta especie de test Para reunión con amigos Amigas Pintó a la noche una reunión Prefieren ser sede o visitante Si quieren pueden contestar de alguno Por supuesto que esto no es A ver Sofí Sede Poner la casa vos Sí, me gusta Sos buena anfitriona Soy buena anfitriona Te revego Me imagino que sí Soy buena anfitriona Tengo mucho producto Ah Tipo Mostaza y John Hola ¿Cómo te va? Gracias a mí Te he visto un montón de producto Tengo productos varios Lindos canjes Estamos hablando de lindos canjes No, pago 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 No es todo canje No es todo canje No, no Tengo mucho siempre Bebidas espirituosas Uy, qué río Para abrir Y que gusten mis comensales ¿Hacés el trago vos también? Sí, sí, sí Puede ser Depende de lo que sea La noche temática que elijamos Me encanta Con qué maride más la comida O sea, has hecho una noche de la India Ponele Sí, claro Podemos Ahí tomamos Lassie Ah, claro Sí, sí, sí Que es el perra No, es una palabra que tengo presente Una bebida Una bebida de base de yogur Sin alcohol Porque en la India Perfecto Ahí sin alcohol Sí, sí No lo invitamos a tomar No, no, no No viene, no viene Falta ¿A qué noche podría venir tomar? ¿Una brasilera? ¿Caipirina? ¿Caipirina? Después una irlandesa Una irlandesa Una irlandesa Con el whisky que no se sponsorea Sí, con el whisky que no se sponsorea Pero bueno Nada Mucha picada tengo también para zajar siempre Bien Señor Fonsi Señor Fonsi ¿Prefiere invitar o prefiere ir a una casa? No, pensaba que me gusta ser anfitrión Pero más del asado Bueno, pasa que yo soy padre Sí ¿Y cómo lo...? Por eso Hablo de otras épocas Felicidades a Tony que es padre No, tenemos hijos chicos No, es como para la noche a la noche Hay que duerme temprano Por ahí está más como de visita entonces Es como más de visita Yo pienso en la reunión así ¿Qué pasa esa crianza? Yo estaba siempre dando vueltas entre los adultos Mirá, no sabía que había horarios para dormir Vos tenés apoyo igual No, pero cuando era chica No me... Era como bueno Está ahí Yo estaba No, hay horarios Pero para nosotros Es como hay unos horarios Que es como chicos A esta hora es peligroso Que estén dando vueltas Al lado nuestro Porque Vuelan las trompadas Claro Veo un pibe Después de las diez y media de la noche Veo un pibe dando vueltas Va a chirlo Va con la changla Pero está bueno lo que dice Sofí Porque su padre artista Artista Y talentoso Y por supuesto Yo creo que las noches de Aníbal y amigos No eran las comunes que tenemos Tommy y yo como padres Puede ser No, eran como tertulias Tertulias, sí Tengo noches, recuerdo Ya que estábamos hablando antes El tango Sí Mi papá trabajaba mucho en Señor Tango Haciendo asesoramiento artístico Ahí en los shows del señor Fernando Soler Y yo tengo noches de recuerdo Con Horacio Ferrer Fernando Soler Claro Y yo durmiendo en las sillas de Hasta altas horas Altas Altas me refiero Altísimas Sí, altísimas Se hizo de día No, tres y media Si nos hemos ido algún día Bueno, se despertó a Tomás ahí Claro Se estaba despertando a Tomás Exactamente, exactamente Muy lindo Después, bueno, si recibís O sea, en el caso de Sofi ¿Qué cocinas? Depende Pregunto Esto lo contestaste, claro Está bien, porque es temática Temática Sos súper abierta Súper abierta Súper abierta No hay un plato que la rompa ¿Tenés mucha...? No, tenemos muchas cosas que hacemos en casa Nos gusta hacer asado, obviamente Pero a veces tiramos cosas diferentes en la parrilla No siempre lo mismo Como para... Está bueno Sí Como para ir variando Mucha verdura, por supuesto Sí Y eso siempre me lo comen Un grillado, un suquil grillado Siempre hacemos mucha cantidad Porque la verdura en la parrilla cotiza Exacto Aunque los carnívoros Los primeros te dicen Después proban Y te proban todo Ah, y se comen todo Sí Te cagan la cena Acompaña mejor la verdura grillada Que la ensalada Para mí Sí Al asado carna Más original también Texturas Me gusta más En caso de hierro visita Que creo que es el de Tommy Que yo me identifico ¿Qué llevas a una casa? Vino Vino sin duda Vino Compra bien vino Compra bien Un buen Compra bien Vino para todas las etapas De la velada Como para abrir el paladar Vamos abriendo vinos No es ratón, ¿eh? No te cae con uno Otro para Cae con muchos Para empezar Y otro para Ya Gran invitado Entonces Gran invitado Tenemos gran anfitriona Y gran invitado Esto coincide Me gusta ¿Alguna casa de famoso Famoso a la que hayan ido Y puedan destacar por algo? Uy Upa Pueden ser amigos Ustedes hoy en la vida La pandemia me bloqueó Claro Porque hace mucho Claro Daddy Brieva Bueno Le tiramos pistas Fossi no me invitó a la casa Por esto mismo No hizo reunión Casa de Tomás No ha sido Vos si a lo de Sofi Tomi Sí Una noche Te acordás Caímos tarde Mi novio no ha estado Sí, pero un día medio de carambola No fue pensado Bueno, bueno, ¿eh? Bueno, no, digo Bueno, ahora, ahora, ahora Ahora que tengo la noche ¿Me puedes sumar la que viene? Estás invitadísima Llego a lo que digan De hecho, caipirosco Caipirina sé hacer Tengo la coctelera Tengo todo Ay, amo Si quieren, les hago Es de mis poquísimas especialidades Pero garantizo que sale bien Igual me gusta que tengas una especialidad así Porque es como Que venga Martín Que nos hace la caipis He caído en un montón de eventos Y terminó siendo el que hace la caipis Hermosa Pero es un rol que disfruto Me gustan los grupos de amigos Que haya roles Sí ¿No? El que compra El que cocina El que se encarga de tal cosa El que le hace el chiste al asador Y acompaña El que siempre tiene El que toca la parrilla El que siempre pide Claro Sí, sí, sí Siempre se olvidó y no trajo, ¿no? Ah, la bolsa de hielo La bolsa de hielo Bueno, cotiza un montón la bolsa de hielo hoy en día Sí Yo sabés que tengo Que pasás por cinco gels Si no hay ¿Viste? Yo soy muy organizada en algunas cosas Me gusta tener bolsa de hielo Está perfecto Siempre, toda la semana Muy bien Por las dudas Viste, pinto una caipi Y no tenés hielo No, no, no No deja hablar bien de vos como anfitriona Sí, por eso Porque sabés que puede ganar alguien en casa Sí Y después sabía Si tuvieran que invitar A un famoso o famosa Que no conocen Que no conocen a su casa Con quien fantasean Que a quién invitarían Marley 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 No, ¿sabés qué requiero? Pues los veo mucho en Instagram Como que requiero que me inviten un día Marley La negra Bernazi Tortonesa y Betular Que se juntan mucho Ah Re quiero un día Sí, entre ellos se juntan Sí, son todos tipo amigos Hay que ir ahí Hay que ir ahí Sí, tenemos que lograrlo Tome Sí, yo creo que se repos Bueno, por ahí Voy a ver si de este programa Los podemos ayudar Acá nos sumen al chat De amigos de Marley La Negra Entonces, Tortonesa Me imagino buenos stickers Sí Y lindas cenas esas largas Los stickers Hace poco Juli Cayetina Que es amiga Le mandamos un beso Ella tiene un grupo Con el que van a comer Con la negra y amigas Tamara Petitnato Creo que va Y la otra vez estaba recaliente Juli Porque fue a un lugar Ella embarazada Y alcohol ni toma Y creo que gastó 8 lucas O sea, cuando hacían las Viste, separamos 8 lucas Nadie dijo Che, Juli no tomó Nadie dijo eso Parece que nadie dijo Yo soy siempre De las que dice eso Cuando alguien no tomó Siempre digo Che, piensen en Tomás Que hoy no tomó Que no va a pasar nunca Pero que no tomó Que no tomó, claro ¿Por qué no? Dejame Y me dijo que encima Se fue enojada Porque sos un cantador Oficial Encantador, sí, ya sé Encantador, no Y te gusta probar bebidas diferentes Sí, sí Bueno, eso No hicimos nada más Para saber la carta Me están encasillando ahí Como en un lugar Y me dice Encima de que la guita No era la que esperaba gastar Me dice Me fui enojada Porque en la mesa de al lado Había 3, 4 influencers Que no conocía Pero se daba cuenta Que eran todos subiéndolos Todos de canje Se fueron sin carpar Y se tuvo que Y dice Yo estaba con la negra Bernasi Pagamos todo Un chuluca cada una Bueno, es el mundo de hoy Con el doble El mundo de hoy El influencer no pa Y la negra Bernasi pa ¿Qué más? Para cerrar y despedirnos Tommy Algo de lo de Gallos Que estás haciendo Que me parece un tema Estoy grabando Una participación En Días de Gallos Días de Gallos La segunda temporada De esta serie de HBO Muy pro todo Con, sí, sí Bueno, está Angelita Torres Está Echo Que la rompe Sí, sí, sí El otro día Bueno, nada Nota de color Grabando Hay unos pibes ahí Que estaban con Echo Haciendo beatboxing Beatboxing ¿Cómo es? Sí, beatboxing Ah, bien Somos buenísimos Impresionante Ahí en vivo Sí, ahí Lo viste vos Sí, lo hice hacer Tengo unos videos Impresionante Nada, cosas que me sorprenden Porque por ahí Todo el mundo ya sabe De qué se habla Pero estamos con eso La serie en HBO entonces Sí Estás copado con eso Sí, haciendo ahí Un personaje medio Extraño Está bueno Bueno, bueno Me gusta ¿Sofiro el libro La feria el sábado? Lo del libro Sí, pueden conseguir Recesos en papelitos Bueno, por internet En muchas librerías Y también en la feria del libro El sábado voy a estar ahí Compartiendo con la gente Que se quiera acercar Filmando el libro O sea, lo que quiera Me encanta Me encanta Bueno, La vida de Apolo También es otro libro Que va Va a salir Todo lo que hace Apolo Va a salir La vida de Apolo Ya tiene nombre Y abajo dice Y su staff Me acabas de dar un Instagram Porque la verdad es que no ¿Arroba la vida de Apolo? Sí Bueno Ya Ya Te lo regalo Te lo regalo Te lo regalo Ahí está Te lo regalo Voy a darme una cuenta Porque no tiene Instagram Te la compramos Te la compramos Vos Que la acabas de estar Te la compramos La voy a hacer En este momento Está armando Están cayendo Esos ofrecimientos A ustedes que son ¿No? En Twitter ¿Te cumplo la cuenta? Me pasó ¿Le pasó a Fonsi? Me pasó ¿Y qué le dijiste? ¿Sí o no? ¿O no querés contarlo? 14 pesos me ofreció Afuera ofrecen dos lucas México Ofrecen dos lucas ¿De qué moneda hablamos? Rúcula 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 Pero 500 mil seguidores ¡Epa! ¡Epe! Te costó un montón Hay un laburo ahí Aunque sea tomate un día Para pensar Chicos La vida de Apolo Está tomado Lo acaban de tomar Recién No lo puedo creer A ver Chequea si alguien lo tomó Chequea ¿Es con una sola L ¿Es con una sola L o con dos L? No con una sola L Me ponen la vida de Apolo 20 en 22 La vida de Apolo 2 Oyentes del mal Por favor Ese es un oyente del mal Ayúdenla a Sophie Pachano ¿Y la vida de Apolo K? ¿No querés probar? Que le da recontra Le da un nivel de fama Apolo con doble L La vida de Apolo OK está Pero no Pero que miércoles de mierda ¿Qué? ¿Pero cómo? Sigamos probando La vida de Apolo con doble L no está No, pero es con una Apolo's Life Claro, queda como la vida de Apolo La cremos Síganos a la vida de Apolo OK Y ahora voy a compartir Sus resultados del laboratorio Espectacular Ya estamos siguiendo esa cuenta Apolo OK Apolo OK Ah, claro Pregunta, pregunta ¿Cómo termina la doble O? Es una sola No, no, no Doble O Doble O La vida de Apolo OK Ok Yo ya también estoy participando Después veo que me gano De todos los resultados Ellos se llevan comida de Saigon Estoy para que sea influencer Apolo Y hacerlo dinero Tipo Mirko, ¿no? Una especie de Mirko Tipo Mirko Ojalá Ojalá Que se pague su obra social, ¿no? No, chicos, cariño Claro, mínimo Es que no puedo decir los números No puedo decir los números Tomás Fonsi lo sabe No, eh Mucho dinero Sí, sí, sí Mucho dinero gastado ¿Ocho millón? Sí, sí, sí Pará que acá llegué Y mirá, Apolo, la vida de Apolo OK Los va a empezar a seguir en este momento Un segundo Pará que acá me aparece Uno que tiene cero seguidores O sea que no es ese Yo, eso soy, claro ¿Voy a ese? Sí Pero Tommy, ¿no lo estás siguiendo todavía? Yo no me aparece La vida ¿Cero, cero, todo? La vida con B corta La vida con B corta de Apolo De Apolo con una L Y otro OK Y otro OK Bueno, nada, eso A ver, la vida de Apolo No nos queremos despedir hasta que no Ay, la vida de Apolo seguirá a Kim Kardashian Me parece espectacular Me parece espectacular Ya tiene un seguidor Chicos, ya estamos Un seguidor Pará, a ver si estoy bien voy, eh Voy a decir quién la sigue Lozo Ahí está Lozo Esa es Tania 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 ¿Cómo? Lozovski Tania Ahí está Uy, cómo me costó Necesitamos contenido urgente Ya, contenido Ahora salgo de acá Y pongo foto toda Creamos contenido Sí, creamos contenido Bueno, ya lo van siguiendo Todos los que nos escuchan Che, yo la pasé genial Cinco seguidores O sea, vamos Bueno Estoy yo Seguí a la cuenta Fijate si estoy bien Sí, Ray Chetá Vamos Tenía miedo de seguir a otra Se va a seguir Ay, yo por qué no Muy bien Che, muy bien La vida Estafa Pina Midal Ya me hablan de una estafa Pina Midal Seis seguidores Ojo Seis Siete Siete seguidores Va creciendo la cuenta Después les cuento Bueno, mañana cuando este programa retorna A las 10 de la mañana Siento que ya lo voy a extrañar mucho Ay, si mal Yo también Me acostumbré a estar con ustedes Mirá Bueno, Tommy fueron menos de dos horas Igual te acostumbrás Rápido Sí, sí, pero son gente querible Amorazos Gracias de verdad por venir No, gracias a vos Y a toda la producción Hicimos un muy lindo programa Espero que del otro lado Les haya gustado Con la estructura que por supuesto Nos da Beru Vázquez Feli, Boeto Rami y Rufili Y después a mí me gusta romper la estructura Y charlar Así que Alto tiempo Soy un poco rebelde con ellos Pero los quiero mucho Gracias Guido Coralo Coordinando todo Y bueno Mañana otra vez Estaremos a las 10 A las 8 la chica de Tata Y a las 10 Mañana invita a Vicky Garabal Amiga Amiga también de la vida y radial Así que viene a hacer un rato de radio conmigo Y Bueno Me sumo al chat de Tommy y Sophie Para ir a comer Dale, por favor Esto por ahí a la gente no le importa Pero yo quiero Quiero hacerle Skype rines Sí, me gusta Ah, perfecto Gracias Que tengan un lindo miércoles Y buenas vacaciones Ambos que están quemados Un poco se las merecen, ¿no? No, gracias a vos Chao Hasta luego Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos